El último domingo de mes tenemos siempre un tema establecido Para el 2017 hemos establecido un tema que lo he llamado estructuras Queremos estructurar tu vida para que tú puedas ser lo que Dios quiere que tú seas Hemos aprendido en el transcurso de este año lo que es una estructura Las bases y los cimientos de un edificio son las que le dan la capacidad de levantarse alto Pero además de tener fundamentos se requieren estructuras Las estructuras permiten que el edificio pueda ser usado en una u otra cosa Lo último que requiere un edificio es la obra blanca, la obra de terminación Tú eres un edificio que Dios está construyendo Tú tienes el fundamento que es la roca, Cristo mismo Tú tienes sueños humanos que le darán decorado a tu vida Pero no puedes saltarte la importancia de una estructura para tu vida Tú necesitas tener la estructura para soportar lo que Dios va a hacer en ti Es por eso que antes de empezar este tema generalmente digo lo mismo Estos son temas de alguna forma incómodos para predicar Primero porque me toca romper con algunos paradigmas establecidos por nuestra misma religión Y segundo porque puede parecer ofensivo para algunos Porque voy a tocar algunos asuntos que determinan tu identidad Y Dios te respeta a ti pero no tanto como tú crees Dios necesita pelear con tu identidad para generar la de Él en ti Como predicador sería más fácil tratar de adornar tu identidad con la gracia de Dios Pero para los objetivos de Dios con tu vida necesitas perder tu identidad para ganarla de Él El tema de hoy lleva por título La estructura de un perfil social Le pido al Señor que me dé la actitud correcta para enseñar esta palabra Le pido al Señor que me dé también como siempre pido la ternura para poder moldearles en lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes I also ask God the kindness to be able to shape a new into what He wants to do Ok Abrimos nuestra enseñanza con segundo libro de las crónicas 1-12 We started our teaching with first book of crónics 1-12 Usted puede seguir ahí en su pantalla, inglés y español, yo leo en español You can follow the English version on the screen please Ok ¿Estamos listos? We're ready? ¿Estamos listos? Are we all ready? Sabiduría y ciencia te son dadas Y también te dará riquezas, bienes y gloria Como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti Ni tendrán los que vengan después de ti ¿Cuántos creen que esto es poderoso lo que dice la palabra? How many think this is a powerful word? ¿Cuántos creen que esto es poderoso? How many of you think this is powerful? ¿Qué creen que? ¿Qué le estoy diciendo? What am I telling you guys? Estoy dándoles una palabra grandotota de lo que Dios quiere para ti This is a huge word of what God wants for you Te la voy a repetir And I'm going to repeat it to you Sabiduría y ciencia te son dadas Wisdom and knowledge are granted to you También te daré riquezas And I will give you riches Bienes y gloria And wealth and honor Como nunca tuvieron los que han sido antes de ti Such as not of kings have had who were before you Ni tendrán los que vengan después de ti Nor shall any after you have the light ¿Qué Dios está diciendo que somos una generación de cúspide? They're telling us that we are a generation that's above all generations La gente que Jesús salva a través de su muerte es para llevarlos a un lugar de mucha altura But to be able to manage this I need to work in different ways so I don't offend religion ¿Estamos listos? Are we ready? Díganle a quien está a su lado Prepárate pequeño Tell the person beside you It's time to prepare shortly Ok Escuchen en esto Listen to this La pobreza no es un pecado Poverty is not a sin Pero tampoco es un don de Dios But it's not a gift from God La pobreza no es pecado Poverty is not a sin Pero para quien conoce a Jesús But for those that know Jesus Pensar como pobre To think as a poor person Es síntoma de no conocerle bien Es síntoma de no conocerle bien Podríamos decir entonces que aunque la pobreza no es pecado We could be saying that even though poverty is not a sin Pensar como pobre te acerca al pecado de la pobreza To think as a poor person Makes you close to be sinning La pobreza puede ser una condición heredada Poverty could be an inherited condition En otras ocasiones puede ser generada por falta de posibilidades o de oportunidades La pobreza puede ser el resultado también de deficiencias en nuestra formación Poverty can also be deficiency from our formation Todas esas son posibilidades para uno ser pobre Pero lo que no nos puede ocurrir ni a ti ni a mí jamás Es ser pobres porque hemos decidido serlo No podemos ser pobres porque hemos planeado ser pobres No podemos ser pobres porque hemos determinado ser pobres Y lo peor No podemos ser pobres Por falta de fe Sería una vergüenza para nuestro Dios Te disto así Diga chay chay Dios siente un gran amor por los pobres Y nos ordena a todos como hijos tenderle la mano al pobre Pero tengo que ser claro contigo ¿Qué clase de persona esperas ser tú? ¿Los que necesitan ayuda o los que tienen capacidad de dar ayuda? Tú determinas lo que quieres ser en Dios Tú puedes ser alguien necesitado a quien Dios le hará milagros para que subsista Tú podrás ser alguien necesitado y Dios va a levantar a alguien No sé si con más dinero pero con más fe que tú para ayudarte Tú puedes determinar ser alguien que busca la ayuda O alguien que crece para dar ayuda a otros La generación que Dios está levantando es una generación hecha para solucionar problemas No para crearlos Cuando hablamos de pobreza tenemos que hablar obligatoriamente del concepto de humildad Nos han dicho que humildad es pobreza Es más, para hablar de la gente más pobre de la sociedad dicen los humildes Yo he conocido en América Latina los lugares de más pobreza que usted no se imagina Y en medio de esa pobreza he visto todo menos humildad La humildad nada tiene que ver con la posición social de alguien La humildad es una actitud del corazón del hombre Una actitud que perfectamente la puede tener alguien en abundancia O de la cual puede carecer alguien en perfecta escasez Estamos todos enchufados, estamos recibidos ¿Estamos todos conectados? La posición social de un ser humano Puede ser el instrumento para esconder la pobreza La pequeñez O las enfermedades del alma Hay mucha gente pobre como persona que se esconde en una posición alta Pero una posición alta socialmente También puede ser el resultado de la fe De la eficiencia De la excelencia Y del trabajo en fidelidad Para ser más claros Una persona en condición de escasez No nos puede dar la seguridad de humildad La humildad se confirma en posiciones de supremacía Te lo voy a contar al estilo mío Usted coge un hombre con una bolsa recogiendo basura No sé cómo lo llaman, en Colombia lo llaman un costal Ya, un saco Recogiendo basura en las calles La actitud de ese hombre es muy humilde La actitud entre comillas humilde es porque está necesitado Por eso no sabemos si es humilde Nadie puede asegurarnos que esa persona es humilde en su condición Pues su actitud de humillación y de modestia Es el resultado de su necesidad Y no necesariamente de la calidad humana que tenga adentro ¿Cómo podremos comprobar si es humilde o no? ¿Cómo podemos demostrar si es humilde o no? Quítale su costal y ponle un Mercedes Benz del año Era un pobre lleno de orgullo He was a poor person full of pride Ahora es un rico con el mismo y más orgullo que el que tenía antes Ahora es un rico con el mismo y más orgullo que el que tenía antes La iglesia nos ha metido un cuento y es que humildad es pobreza Por eso la iglesia se ha convertido En un sitio maravilloso para disfrazar a orgullosos Gente llena de orgullo que se viste de creyentes Soy muy humilde Cuando tienen el primer carro del año 80 Les cambia la actitud Porque en verdad nunca fueron humildes Porque nunca fueron humildes Pero su pobreza los humillaba Pero su pobreza los hace humildes Diga conmigo a Yayay ¿Estamos viendo? ¿Estamos bien o no? Lo veo como muy, muy, muy tensos Voy a leerle una de las promesas más maravillosas Y que es la base del pacto hebreo Está en Deuteronomio 28 We can find Deuteronomio 28 28 on the screen Sígame en la pantalla Dice así Escuche esto, escuche Listen to this Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán Y si oyeres la voz de tu Dios Bendito serás tú en la ciudad Bendito tú en el campo Bendito el fruto del vientre El fruto de tu tierra El fruto de tus bestias La cría de tus vacas Y los rebaños de tus ovejas Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar Bendito serás en tu entrar Bendito en tu salir Escucha Jehová derrotará a tus enemigos Que se levantarán contra ti Por un camino saldrán contra ti Y por siete caminos huirán de delante de ti Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros Cámbiale ahí granero Ponga sobre tu empresa El que hace techo sobre tus techos El que hace carpintería sobre tu carpintería El que vende jambal sobre tu jambal Lo que usted quiera Vendrá a la provisión Sobre todo aquello en que pusieras tu mano Oiga sobre todo aquello en que pusieras tu mano Diga sobre todo aquello que pusieras tu mano Y te bendecirá Jehová En la tierra que Jehová tu Dios te da Y la última parte del texto dice Síganlo ahí en la pantalla Te confirmará Jehová por pueblo santo Cambie santo por separado suyo Como te lo ha jurado ¿Cuándo guardarán los mandamientos de Jehová tu Dios Si anduvieras en sus caminos? Y escuche y verán todos los pueblos de la tierra Que el nombre de Jehová es invocado sobre ti Y te temerán Wow Y te hará Jehová sobreabundar en bienes En el fruto de tu vientre En el fruto de tus bestias En el fruto de tu tierra En el país Diga conmigo en el país In the country Que Jehová juró a tus padres Que te había de dar Note que no está hablando donde naciste He's not talking about where you were born Está diciendo el lugar que Dios determinó darte He's saying the place where God determined to put you in A Dios le gusta trabajar con emigrantes God likes to work with immigrants Sacarlos de la comodidad de su cultura He likes to take them out of the comfort of his culture To be able to bring them to possess a country He's the God that I believe in Dice si obedecieres Dice antes Dice Prestarás a muchas naciones Y tú no pedirás prestado Wow Está grandioso Díganme los que tienen tarjetas de crédito Y tú no pedirás prestado Te pondrá Jehová por cabeza No por cola Y estarás encima solamente Y no estarás debajo Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios Que yo te ordeno hoy Para que los guardes y cumplas Y si no te apartares de todas las palabras Que yo te mando hoy Ni a diestra Ni a siniestra Para ir tras dioses ajenos Para servirles Poderosa palabra ¿no? This is a powerful word Este texto This verse Es la consagración oficial de Dios It's the consagration The official consagration of God Del pacto Con el pueblo hebreo From the covenant with the Israelites Allí se hace mención De todos los propósitos Que Dios tiene con el pueblo Todas las promesas Que son el resultado De la obediencia previa De su pueblo Dios le dice Si ustedes me obedecen Mis normas Yo lo voy a poner Donde les acabo de decir Pero lo curioso Es que en todo este capítulo No hace ninguna alusión A la vida eterna He does not talk About the eternal life No dice nada De llevarlos al cielo It doesn't say anything About taking them No dice nada De librarlos del infierno It doesn't say anything About freedom Freeing them from hell Solo está hablando Solo está hablando De posicionamiento Humano y social He's only talking About social positioning On earth Ahora no podemos decir Que al no hablar del cielo Now we cannot say That because he's not Talking about heaven Es porque no incluya La salvación It's because he's not Including salvation Pero lo que sí Estamos determinando Es que lo que Dios Está hablando ahí Es de un negocio Para vivir en la tierra Si tú quieres Aprender un negocio Que te dé resultados Si tú quieres Un negocio Que sea productivo Aquí está el mejor negocio Obedece a Dios Y habrá prosperidad En todo lo que empresta El objetivo de este pacto Era posicionar A esta nación Como una nación Escogida por Dios Por eso no habla De darles vida eterna Porque lo que estaba haciendo Era constituir un pueblo Para que de ese pueblo Viniera el dador De la salvación En este pacto El objetivo Es hacer de ellos El canal para traer Al salvador Y para eso Dios Les da seguridad Les promete protección Cuidado Productividad Para que cumplan La misión Que es traer al salvador Vámonos al nuevo pacto En el nuevo pacto El énfasis Está en la vida eterna Y a veces Nosotros pensamos Que por enfocarnos En la vida eterna No involucra El otro posicionamiento Que tiene el antiguo pacto Es por esto Que muchos predicadores Enfocan su mensaje Solo en la vida eterna Y se olvidan Del posicionamiento Humano y social En el nuevo pacto Jesús predicó Esencialmente Sobre vida eterna Porque si los que traían Al salvador Tenían una promesa De estabilidad Humana y social Tener al salvador Con nosotros Da por lógico E implícito Que tendremos Esa otra bendición Necesitamos entender Que el objetivo No es solo Llevarnos al cielo Sino que nos van a llevar Al cielo Pero antes Nos van a posicionar En la tierra Ellos tenían La seguridad De una fe al futuro Nosotros la seguridad De una fe al pasado En Jesús Se consumó Todo el plan de Dios Y a través de Jesús Se puede posicionar Al hombre En dos niveles esenciales Estamos todos enchufados ¿O qué? El primero es La posición espiritual Por Jesús La justicia de Dios Nos declara santos Y libres de culpa La primera posición Donde se nos coloca Por la obra de Cristo Son los lugares celestiales Con Él Espiritualmente Tú estás sentado En lugares celestiales Para gobernar con Cristo Pero no es la única posición Que tú has ganado La segunda posición Que te da Jesús Al resucitar Es que te ha constituido Como embajador Del reino de los cielos En la tierra La razón Por la que tú Aún no te has muerto Es porque no has terminado De cumplir tu función De embajador Tú eres una pieza Poderosa Que Dios ha colocado En el lugar Donde tú estás Tú tienes una posición Que debes influenciar El mundo Que te rodea No le voy a explicar nada Solamente le leo Lo que dice Pablo En Efesios 1 Síguelo en la pantalla Escucha esto Solo lea Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales En Cristo La parte espiritual Según nos escogió En Él Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Santo y sin manchas Delante de Él En amor Habiéndonos predestinados Para ser adoptados Hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto De su voluntad Para alabanza De su gracia Con la cual Nos hizo aceptos En el amado En quien tenemos Redención por su sangre El perdón de pecados Según la riqueza De su gracia Que hizo sobreabundar Para con nosotros En toda sabiduría E inteligencia Dándonos a conocer El misterio De su voluntad Allí ya nos lleva A otro nivel Lo primero En los lugares celestiales La sangre te posiciona Pero además Te viene a comunicar La voluntad Que Dios tiene Para tu vida Y sigo leyendo Dándonos a conocer El misterio De su voluntad Según su beneplácito El cual Se había propuesto En sí mismo De reunir Todas las cosas En Cristo En la dispensación Del cumplimiento De los tiempos Es decir Ya no es solo Como el pueblo hebreo Ya no es solo Tener una nación Favorecida Ahora es tener Un pueblo favorecido Posicionado En lugares celestiales Y dice En la dispensación Del cumplimiento De los tiempos Y aclara Así Las que están En los cielos Lugares celestiales Como las que están En la tierra En él O sea en Jesús Así mismo Tuvimos herencia Habiendo sido Predestinados Conforme al propósito Del que hace Todas las cosas Según el designio De su voluntad Escúcheme A fin De que seamos Para alabanza De su gloria Nosotros Los que primeramente Esperábamos en Cristo En él también Vosotros Habiendo oído La palabra de verdad El evangelio De vuestra salvación Habiendo creído En él Fuisteis sellados Con el Espíritu Santo De la promesa Que es las arras De nuestra herencia Hasta la redención De la posición Adquirida Para alabanza De su gloria Les explico eso Jesús te salvó Y te posicionó Pero te ha dado Una herencia ¿Cómo aseguras Que tienes la herencia? Se te ha dado El Espíritu Santo El Espíritu Santo Son las arras Como cuando Un hombre Quiere casarse Con una mujer Y se compromete Y entonces Le da un anillo Y la mujer Le dice a las amigas El gordo Me dio ese anillo Estamos comprometidos Y ella está feliz Todavía no está casada Pero este anillo Dice que el gordo Si es un hombre Le va a cumplir Lo mismo hizo Jesús Te doy la salvación Te perdono los pecados Te posiciono En lugares celestiales Y para que sepas Que tengo planes de herencia Ahí te dejo Ahí te dejo En la argolla El Espíritu Santo Por el Espíritu Recibe mi herencia En la tierra Es decir Por el poder Del Espíritu Santo Tú y yo Vamos a ser Posicionados Para ser influencia La palabra dice Para alabanza De su gloria Jesús está sentado En el cielo Esperando que tú Le glorifiques En la tierra Jesús necesita Posicionarte Socialmente Para que puedas Contarle a la humanidad Lo que Él suele hacer Con alguien que obedece La salvación Está implícita Ya te la dieron Te predicamos A la gente Salvación Claro que sí Pero no podemos Olvidar Que somos embajadores Embajadores Del reino De los cielos Tú tienes Que mostrarle Al mundo Cómo se vive En el reino De donde tú vienes Es por eso Que Dios Necesita Posicionarte Escúchame Como hijos de Dios Necesitamos Ser puestos En el lugar Adecuado En el lugar Adecuado Para una vida De verdadera Influencia Por eso Hoy quiero que Podamos hablar Un poquito De lo que Dios Tiene para tu vida Dios te necesita Estructurar Para ponerte En el lugar Donde Él Quiere usarte Todos queremos Que Dios Nos ponga En el lugar Pero no queremos La estructura Pero no queremos La estructura Todos queremos Que Dios nos dé Pero no estamos Influenciados Para que seamos Lo que Dios Quiere que seamos Ya hemos aprendido Tu estructura Determina Lo que puedes Cargar encima Hoy quiero que Estructuremos Nuestras vidas Today we need To structure Our lives Para Voy a tener Una frase Que yo espero Que reviente Tu cabeza I hope This Shakens Your head Dios quiere Estructurarte Para ocupar Las posiciones Sociales De un conquistador God wants To structure You so you Could possess Or you could Be in the Positioning Of a conqueror Tú vienes De un huevito You come From this egg De un huevo Vienen las gallinas Y las águilas And the egg From eggs The chickens And the eagles Come from Pero el huevito Que te dio la vida A ti No es el de una gallina But the egg That life gave To you Is not from a hen Or a chicken Tú fuiste diseñado Para volar alto You have been Designed to fly high up Para conquistar To conquer You don't like to be eating Corn that men Throw at you You like to go up high And fight for your food Give a strong applause To the Lord Dios quiere estructurarte God wants to structure you Como un conquistador Del reino de los cielos As a conqueror Of the kingdom of heavens En esta ciudad In this country In this city Al tocar este tema Allá hacia donde quiero Llegar exactamente When we talk about this Guided towards Where I want to get to Quiero aclarar Para quienes no conocen El proceso De Maranatha I want to be clear to you For those that don't know The process of Maranatha Para las personas Que no conocen La visión Que están aquí O que nos están viendo A través de Facebook O siguiéndonos en la radio For those that don't know The vision But are following us Or are here Seated today Jamás Les hemos dado Decimos a ustedes Que jamás Le daríamos primacía A lo humano Sobre lo espiritual We will never give Priority To the human things Over the spiritual Jamás cambiaríamos Lo espiritual Por lo social We will never change Spiritual things For social things Así que hoy Este tema Lo tenemos que abordar Entendiendo que Cualquier logro humano Cualquier alcance social De esta generación Que estamos levantando Es el resultado Exclusivo De una vida espiritual De sujeción a Dios Todos los logros Que obtengamos Socialmente Será debido a la palabra Y al espíritu Que se nos ha dado Todos los méritos Serán por la obra De Cristo Y por el espíritu De nuestro ministerio Que hemos recibido Voy a darles Algunas bases De estructuras Para que pueda ser Posicionado socialmente Quiero aclarar Hoy que oramos Por los nuevos profesionales De este año Quiero aclarar hoy que oramos por los nuevos profesionales de este año No estamos levantando Profesionales para taparle el complejo a los hispanos Estamos levantando profesionales para taparle la boca al diablo Estamos levantando profesionales para taparle la boca al diablo Es por eso Es por eso Que en este ministerio No se siente muy cómodo El que busca una plataforma Para sacar a pasear sus complejos Cuanto más grande crezca un hijo mío Debe ser más humilde Primero porque es la orden de la palabra Segundo porque es el ejemplo De nuestro padre Nahum Rosario Y tercero con autoridad lo digo Porque les he dado ejemplo Vamos a mirar algunas estructuras Que debes mantener Cuantos quieren ser posicionados Socialmente bien También quiero decirle Al que está en una posición baja Que está haciendo aseo O que acaba de llegar I also want to say For those that just came Or that are working in cleaning Mire al que está a su lado y dígale Take it easy my friend Take it easy my friend Dígale esto va corriendo Tranquilo This is moving Esto va corriendo This is moving Dios te está llevando God is taking you Tranquilo dígale Don't worry Esto es solo el comienzo This is just the beginning ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito De llevarlo más alto? ¿Cuántos lo saben? Dale gracias a Dios por tu momento Es la base donde Dios te está tomando Para llevarte muy alto La primera estructura que debes fundamentar Es esta Estructura tu espíritu Para alcanzar la posición a la que esperas llegar Lo primero que tú debes adquirir Es una estructura espiritual Que te aseguren que las alturas no te van a marear Que te aseguren que las alturas no te van a marear Hay gente con una gran espiritualidad Para estar abajo Pero cuando lo subes un poquito La espiritualidad ya no les sirve Pero cuando lo subes un poquito A little bit up Spiritual is not good enough Yo he visto I've seen this Que hay personas que aquí Tienen una gran espiritualidad There are people that hear There are great spiritual speaking Suben tres escalones Y se les pierde They move Three stairs up And it's lost Díganle que está a su lado Las alturas no son para todo el mundo Tú necesitas prepararte abajo Con una espiritualidad tan fuerte Que así te pongan en la CN Tower Siga siendo el mismo Hijo de Dios Con la misma sencillez La pregunta aquí es ¿Cómo fortalezco mi espiritualidad Para cuando esté arriba? If I'm up there For when I'm get there Efesios 4 no lo dice Ephesians 4 tells us 4, 11 y 12 Sigan la pantalla You can follow the screen Y él mismo Constituyó A unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Y maestros A fin De perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo de Cristo A ti te fortalecen espiritualmente Los ministerios Constituidos por Jesús Cuando Dios llama a alguien Para el ministerio Está llamando a alguien Para constituir su iglesia Yo sé que el pastoro Usualmente termina siendo Un conferencista de domingo Pero no es el plan de Dios Los hombres y mujeres Llamados por Dios Somos llamados A estructurar Al pueblo de Dios Para la obra Que Dios los quiere Poner a hacer Los cinco ministerios Estructuran tu vida Para que tú puedas Hacer lo que Dios Quiere que tú seas Nosotros tenemos Una estructura poderosa A través de Maranata Con nuestros apóstoles Cada palabra que escuche De nuestros apóstoles Tiene un sello De estructuración Para tu vida Y en el caso De nuestra iglesia Particular En mi función Como pastor Yo tengo la obligación De generarte La espiritualidad Que tú necesitas Para ejercer En lo que Dios Te va a poner a trabajar No olvides Que la vida espiritual Debe ir acorde A tu nivel Las tentaciones Del que están abajo No es la misma Tentación Del que está arriba En todas las órdenes Tú estás abajo Y te van a tentar Para que te robes Cien dólares En tu empleo Cuando tú seas Un consular De esta ciudad Te van a tentar Por un millón De dólares ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Estás seguro Que estás preparado Para el momento De la altura? Porque decirle No a cien dólares Con el peligro De perder el trabajo Es lógico Pero yo tengo Que prepararte A ti Para que cuando Las tentaciones Sean grandes Tú tengas Tú tengas Un espíritu Fuerte Para no caer Hasta en la vida Sexual Estás abajo Y te mira La fea del barrio Estás arriba Y las bonitas Y las bonitas Se vuelven ciegas Por ti Ven en ti Lo que nadie Ha visto Ven en ti Lo que nadie Ha visto Porque el diablo Sabe Que arriba Hay que tentar Más duro Porque si tumbo Al que está abajo Daño un pequeño Si tumbo Al que está Arriba Es un pequeño Pero si Tengo De caer Al que está Abajo Todo el lodo Necesitas Estructurarte Espiritualmente Ahora Este es el momento De ganar Fuerza espiritual Para que Dios Diga Yo puedo confiar En ese hombre O en esa mujer Sé que lo puedo Poner arriba Y no me va a fallar Esa es la verdadera Espiritualidad Que necesitamos levantar Hombres y mujeres A prueba De toda tentación Pero hoy nos dicen Vámonos El sábado Para un camping No vamos a la iglesia Y rechazamos La obra Y después le decimos A nuestros hijos Por el Señor Hay que entregarlo todo Diga conmigo Están mal Tú te preparas Ahora Para lo grande mañana Casi no escuché aménes Hoy tú te preparas Para lo que Dios Va a hacer contigo Segunda estructura Seguimos Segunda Dile al que está a tu lado Así para que lo sienta Y cerquita Dile Estructura tu vida profesional Y tu nivel De competitividad La espiritualidad No es un escondite Para los perdedores Por el contrario Cuando Dios Llega a tu vida Te impulsa A hacer más Necesitamos Estructurarnos Socialmente Para poder competir Yo sé que algunos dicen Hay gente que nunca estudió Y llegó a puestos muy altos Esa es gente que careció De oportunidades Y lo lograron de esa forma Es loable Pero no te escondas En los que lo hicieron así Para tú no hacerlo Por solo pereza Tú tienes que prepararte Estamos en un mundo De competitividad Tú tienes que ir a estudiar Tú tienes que hacerlo Lo mejor Porque Dios te necesita Usar ampliamente Miren lo que dice Hebreos 13 20 y 21 Sígalo ahí en la pantalla El Dios de paz Que resucitó De los muertos A nuestro Señor Jesucristo El gran pastor De las ovejas Por la sangre Del pacto eterno Oiga esto Os haga aptos En toda buena obra Para que hagáis Su voluntad Haciendo Él En vosotros Lo que es agradable A Él Por Jesucristo Al cual sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Escúchame El poder de la resurrección No solo te asegura La vida eterna Sino que te da La misma capacidad De la resurrección En tu vida cotidiana Dice que el poder De la resurrección Te da la capacidad A ti de hacer Toda buena obra Cuando digo Toda buena obra Es toda buena obra Si vas a ser Un carpintero Vas a hacer Buena obra De carpintería Si eres zapatero Es la mejor obra De zapatería Que se haya visto En Canadá Si vas a hacer Aseo en una oficina Nunca verás Esa oficina Como tú la dejas Porque tú piensas Que el poder De la resurrección Es solo para Llevarte al cielo El poder de la resurrección También es para Posicionarte en la tierra En ti está El poder De la excelencia Del cielo Y tú no lo sabes Tenemos que romper Con los paradigmas Hispanos De dejar todo A la mitad Todo inconcluso Dios me entiende Eso con ese alambrito Aguanta Después lo arreglo bien Son frases De perdedores No de gente Que tiene el espíritu De resurrección Que cuando se le daña La llave No piensen Cómo amarrarla Está pensando En cómo comprar Una nueva Y ponerla Sabe que es lo peor Que criticamos A los canadienses ¿Por qué hacen eso? Que aquí los canadienses Cambiar piezas Aquí Los canadienses Solo cambian Las cosas Porque el tiempo De esas personas Vale más Que una tontería De un grifo Porque el tiempo De esas personas Es más valer Que un poco De algo Tienes que aprender A buscar la excelencia You have to learn To look for excellence Familiarízate con la excelencia Get used to excellence Tú tienes que competir Con gente Que tiene mayor habilidad Humana que tú You need to compete With people That have more ability Human ability Than you Y con tus habilidades Regulares No le vas a ganar No te las des De campeón And with your regular Abilities You're not gonna Overcome them You're not a champion Tu malicia indígena Para nada sirve Con las herramientas Técnicas que tienen Los canadienses Para trabajar Your indigenous thinking Is nothing Compared to the tools The technology That they have Imagínese una persona Trabajando Construcción Imagine someone Working construction Ok yo allá había Don Felipito Allá en mi pueblo Metale aquí al cincel Y le pega Que eso sale I saw this man In my country They just hit it this way And it will work Y ahí está el tipo Con un cincel Vegando a sacar eso And there it is The guy hitting A wall Trying to break That through A Canadian person Comes and says Excuse me And takes a tool And does it In a minute Because he has The right A different And I want you To You're not In the time When you were born You are A country That's the first War of country You need to Develop Competitivity You need to develop Si tú tienes tu negocio Invierte en las mejores herramientas If you have your business Invest in the best tool No importa lo que cueste Dios te va a ayudar Porque Dios es el primer interesado It doesn't matter what it costs 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 Because he's glorising you Necesitamos estructurar Nuestra vida profesional We need to structure Professionally Invest time Learning Pero pastor Mientras estudio ¿Cómo hago para vivir? Pastor But how do I do To live and study At the same Muchos Se fueron de una vez A ganarse 12 dólares Haciendo cualquier tontería So many others Went to work For 12 dollars Pasaron Years later El de 12 Se gana 15 El del 20 Se gana 30 Y el del 20 Se gana 30 Usted decide De acuerdo a tu actitud Dios te puede posicionar Ahora El del 20 Te capacitará Vendrá la mente de Cristo Operar sobre ti Con grandes ideas Tú no dependes de ti mismo El cielo Se ha jugado una carta Que eres tú Dios necesita Desarrollarte Y posicionarte Para mostrar su gloria En ti Tercero ¿Estamos bien? Dile que está a tu lado Estructura tu carácter Para gobernar en humildad Dile que está a su lado Nos están preparando Para gobernar Tell the person beside you They are preparing us To rule Escuche, escuche Esto no es una retórica Yo le estoy hablando Proféticamente Yo no sé si usted lo cree o no Claudia Nos están preparando Para gobernar We are getting ready We are getting ready to rule Papi Ok ¿Cuántos creen eso? How many of you believe that? Pero para poder gobernar Necesitas tener el carácter De un gobernador No el carácter De un pequeño hispano Acomplejado Necesitas el carácter De alguien que desde las alturas Sigue siendo humilde A mí me llama mucho La atención de José José fue venido ¿Por qué el muchacho No durmió con la esposa de Potifar? ¿Por qué el muchacho No durmió con la esposa de Potifar? Porque siendo un esclavo Él sabía Que tenía una estructura Para gobernar Y a él no le quedaba bien Una mujer de baja conducta De un gobernador Él había sido diseñado Para ser el segundo de Faraón Él necesitaba una mujer Con actitud de reina Y con fidelidad de reina Estructura tu carácter Para que el diablo No te tire basura Segunda Timoteo Uno, siete al ocho Síganlo en la pantalla Quiero que me le pongan Bastante cuidado a esta parte Por favor Yo voy a adelantar Un mensaje rápido No se preocupen Pero quiero que esto Lo miren bien Porque aquí hay una base poderosa Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y dominio propio Por tanto No te avergüences De dar testimonio De nuestro Señor Ni de mí Preso suyo Si no participa De las aflicciones Por el Evangelio Según el poder de Dios Empiezo por la última parte No nos debe dar vergüenza Hablar de Jesús No nos debe dar vergüenza Hablar de Jesús Ni de nuestras autoridades espirituales ¿Y usted por qué le da tanta honra A Nahum Rosario? No me avergüenzo de quien ha cambiado mi vida Con su actitud de santidad y amor Por ningún motivo No me avergüenzo de decir Que Él ha cambiado mi vida Con su actitud de amor Y humildad Y espero que usted no sea vergüenza Porque sea que usted me entienda O no me entienda Soy un instrumento Para llevarte a una nueva dimensión Porque incluso si lo entiendes O no Soy un instrumento de Dios Para tu vida Dios nos ha dado Un espíritu de poder Amor Y dominio propio Pero para que estos tres dones Sean eficientes Deben operar los tres en unidad Deben operar en unidad Ok, se lo voy a leer Como lo tengo escrito Repita conmigo Poder Amor Dominio propio Y sound mind Ok, escúcheme Poder sin amor es tiranía Sin dominio propio Es un yugo que te da esclavo de ti mismo Todo el mundo quiere poder Hasta los cristianos Dame poder, Señor Cuando el poder no está acompañado de amor Tú eres una bomba de tiempo Y cuando tú tienes poder Y no tienes dominio sobre ti mismo Te harás esclavo de tu propio poderío Dejemos ahí el poder Hablemos del amor Amor sin poder Amor sin poder Es ineficaz e irresponsable Es irresponsable Y no eficiente Es decir Una persona con amor Y sin el poder de las responsabilidades Es un payaso sentimental No, ¿alguien no oyó eso? Eso no está en mi nota Esa me la soplaron aquí Pero escúchame Ese mismo amor Sin dominio propio Te hace esclavo de tus pasiones y sensaciones Dejemos por un lado el amor y vámonos al dominio propio El dominio propio Sin poder Es religión Un montón de gente con dominio propio No lo hago, no lo hago Pero oyen una música del mundo Y se les tiembla todo por dentro La sangre de Cristo Porque tienen dominio propio Tienen poder contra el pecado Ellos diseñaron su espiritualidad Para vivir debajo de las enaguas del pastor O de la pastora O de la pastora Repito El dominio propio sin poder es religión Self-controlled Y el dominio propio sin poder Es mendicidad afectiva Es Mucho Mentiras No, eso es una mentira Tú eres solo un peguero Que está deslizando debido a eso Alcanzas a mirar donde quisieras ir Pero la cadena no te deja Desarrollar amor Y dominio propio Diga que está a su lado Carácter Tú necesitas tener el carácter Para estar arriba You need to have the right character To be up Cuando tú Poder y dominio propio Love, power, and self-control Nada te va a intimidar en las alturas Dios te ha dado un espíritu de poder Y vas a Tu posición Te dice Lo que quieres hacer And you're going to be able to do everything That in that position Are Cuarto 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 Fourth phase Escucha esto Listen to the person beside you Dígase la mensaje Yo me tomo el trito Dígase la mensaje Dígase la mensaje Yo me tomo el trito Dígase la mensaje Dígase la mensaje Dígase la mensaje Dígase la mensaje Structure Your life Al lado De las personas Adecuadas Next To the suitable people A tu destino De To your destiny And glory Do we want A destiny Of glory Or a Que parece A lo que Dios Quiere hacer De nosotros But we are surrounded To look like That destiny I'm sure I need you To understand it well So you don't talk About things I haven't Proverbios 1320 Proverbs 1320 El que anda con sabios Sabio será Mas el que se junta Con necios Será enfrentado El camino A un posicionamiento Adecuado The way to the right Positioning Comienza Escogiendo la gente Choosing the people Y los lugares Adecuados Soy hoy No for what I am today Sino para lo que Dios Pero for what God Project Tomorrow Parte de la gente De tus sueños You need to be Surrounded By the people Presente Not of the people Of your presence Porque tu metes Salir Presente A una gloria superior Que está disfrutando Voy a decir He escuchado Estas frases De nuestra Enferno De tus sueños De tus sueños Dime con quién andas Se nota que la mamá de ustedes El que entre la miel anda Algo le pega Hay otras mucho más clasudas Que dice por ejemplo La esposa del César No solo debe serlo Si no parecerlo Ok, ese está más refinadita Pero escúchame hijo Quiero decirte esto de todo corazón Espero que lo entiendas bien Yo sé que tú eres muy inteligente Lo vas a entender Dios necesita refinar nuestros gustos Dios necesita refinar nuestros gustos Dios necesita refinar nuestras costumbres Nuestros apetitos Nuestras proyecciones Dios necesita que aprendamos A desempeñarnos como ganadores Porque vamos a trabajar como ganadores Ok, voy con esta ¿Estamos bien? Ya vamos a terminar Son 16 puntos Y ya voy por el Llevar a las compras A los peores sitios Los llevará a las personas Que ven esos sitios Tu hijo Dios proyecte algo muy grande Tú lo habrás llevado a conocer El perfil de la mediocridad Y cuando tu hijo esté ante una circunstancia difícil Y sienta que no puede ascender a donde Dios lo lleva Él tendrá un modelo De la mediocridad Donde papá lo llevó El mundo recuerda un modelo Que se llama Plan B 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 Pastor, eso va contra el Sacrosanto Evangelio Ya lo voy a ubicar espiritualmente Tenemos que amar a todo tipo de gente La razón por la que nos dividimos de las personas No es por su condición social Ni económica ni cultural Pero sí hace acepción de fe Pero si tienes tu fe Pero si tienes tu fe Allí hay una semilla de gloria Que tú serás testigo de su crecimiento Aquí llevamos la gente a los malls Tus hijos se habitúen a lo mejor No estoy hablando de rodearnos de gente rica Estoy hablando de rodearnos de gente Que se parezca a lo que Dios quiere hacer para tu vida Rodeate de gente santa Misericordiosa Pujante No te importe su condición social No te importe su condición económica Pero rodeate de gente exigente En su calidad de vida En tu alma Aprenda los mejores modales Repito No se trata de hacer acepción de personas Por su posición social Es tan dañino Rodearse de alguien vulgar De condición baja Como rodearse de alguien rico Con las peores costumbres y actitudes La persona puede tener dinero Actitudes hacia la vida Hacia la familia Hacia el dinero Y sobre todo Hacia Dios Son dañinas No merece estar a tu lado Si te juntas con ellos Si tú serás como ellos Ellos nunca serán como tú Porque tú bajaste el nivel de gloria A las pequeñas de ellos Porque tú bajaste el nivel de gloria A las pequeñas de ellos ¿Por qué no le dices tú? ¿Por qué no le dices tú? Camina para la iglesia el domingo Él te va a decir que yo no soy religioso Él te va a decir que yo no soy religioso Él te va a decir que yo no soy fornicario Ni soy marihuanero Ni soy ladrón Ni soy nadie de lo que tú eres ¿Por qué no le dices tú? We're raising a regeneration That is two chickens We have the weapons to be imposed with power And we're hiding in a church This society needs to know who he's raising And for the boys I tell them to be a friend of yours With their pants down Their butt has not more power Ubícate, tú estás llamado a ser un líder No que te arrastre una pequeña gallina en la calle Your daughter is called to be a leader Not to be dragged by a chicken and streets Dígala que está a su lado Eso era con amor Tell the person beside you That was with love Dígaselo así Dígale El tipo nos ama El tipo nos ama Dígale Tell the person beside you He loves us Quinta estructura Para ya terminar Fifth structure To end Today ¿Cuántos quieren ser posicionados Socialmente arriba? How many of you want to be up Socially speaking? Que digan No señor A mí no importa abajo No importa Mentiroso Don't be religious Don't No I don't care about being up Pastor I don't Ok Si te decía Es verdad que no te importa Y no abajo Regálanos tu carro Es demasiado para ti If that's true what you're saying Just give us your car It's too much for you Vamos con la quinta estructura Fifth structure Escúchame hijo Listen to me my children Estructura tu vida financiera Para lograr ser El administrador Administrator That God requires for your life Dios te ha llamado a ser administrador God has called you to be an administrator Lo dice Romanos No lo tengo ahí Pero en Romanos 12 habla Romans 12 speaks about Tengan los hombres por servidores de Dios May God be servants of God Cuanto le gusta que lo reconozcan como siervos de Dios How many of you like to be recognized as servants of God El religioso se siente feliz de que Dios es un siervo de Dios Aleluya Religious people like to be called servants of God Pero ahí no para el versículo But that This verse does not stop there Venganos los hombres por servidores de Dios It says May men think about as servants of God Y administradores de los misterios de Dios Wow An administrator You have been called to be an administrator Or of a powerful glory Desde el mismo Padre Nuestro Jesús nos dio la cuota inicial De la cuota From the holy prayer Jesús gave us the down payment Of what was yet to come Él nos profetizó Él dijo El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Nosotros hemos sido más espirituales que Jesús En la comidita de hoy Dámela hoy Señor Escúchame Tu fe determina cuando llega tu provisión Algunos tienen una fe negativa Y tienen el De hoy tienen el pan de ayer El que comieron ayer Pero Dios quiere que tú sueñes Tú puedes tener el pan de mañana hoy Si quieres más fe y eres más osado El del mes siguiente Hoy If you are more daring You can have next month's daily bread Religiosos y culturales And if you explode all those fears And complexes Tú podrías tener el del último año Hoy Y ahí estoy hablando proféticamente And there I'm speaking profetically Dios va a levantar gente Que tendrá en sus cuentas Pagados desde ahora Lo que van a consumir mañana God Who's gonna have in your bank accounts What you're gonna consume tomorrow No estarán pidiéndole a Dios Que les dé para tapar un hueco You're not gonna be asking God To give you enough To cover a hole ¿Sabe cómo se llama esa gente En términos técnicos? You know how do you call those people Technically speaking Administradores Administrators Tienen un capital para manejar They have a capital And they have to administer El mismo Dios Que le da la comida hoy The same God That gives you food today Te puede mantener En el banco La de un año Te puede dar el capital Para hacer una empresa Necesitas estructurar Tu vida financiera Deja de pensar como pobre Dios necesita despertarte a la abundancia Necesitas aprender a manejar los recursos Y para eso todo dice Bueno Señor Deme la lotería Que yo voy a comenzar Es lo que el pastor me dice La única forma de estructurar tus finanzas Como un administrador Es aprender a administrar la pobreza Para que te sea confiada la riqueza Si no pueden manejar esos mil dólares Que te dan cada semana ¿Qué te hace pensar Que si te cuatruplican eso cada semana Estarás mejor? Con cuatro mil vas a ver cuarenta mil El problema no está en lo que tienes Sino en lo que eres No eres un administrador Eres un consumidor Cada que Dios te dé un poquito De capital vas a gastar más El manejo del dinero Debe ser aprendido desde casa Es la única forma En que sacaremos A nuestras generaciones Del consumismo Y les enseñaremos A manejar recursos Yo veo el resultado Especialmente con Isabela El dinero que Isabela El dinero que Isabela maneja A veces es más que el que yo manejo Porque se le ha enseñado a manejar dinero A tenerlo A tenerlo en la bolsa A no gastarlo cuando ve el muñequito que quiere A guardar una parte Y sobre todo A ser muy fiel en su diezmo Porque no quiero ser papá de hijos pobres Yo no escogí como nacer A mí me tocó nacer pobre Pero yo sí puedo escoger el futuro de mis hijos Yo les voy a enseñar la fidelidad de Dios Para que sean administradores Alguien estructurado financieramente Esto merece como una tomadita de aire Porque no quiero ser ofensivo Alguien estructurado financieramente Pierde el complejo de la compra compulsiva Esas ganas de comprar y comprar Es complejo interno La compra compulsiva Es la acción del que cree que no vale Y necesita tener cosas que valgan algo Es la acción de aquellos que no creen Que son valor Y que dan valor a las cosas que ganan Si tú estructuras tu vida financiera Desplazarás la compra compulsiva Y adquirirás hábitos como el del ahorro Serás prudente y sabio al comprar Debemos ser estructurados en estos valores El trabajo Trabajo Ahorro La prudencia al comprar La honestidad La verdadera La verdadera La verdadera La verdadera La verdadera para llegar a Milton se gasta 20 dólares muy inteligente, siga así hay gente que gasta en asuntos que son más baratos de precio pero son más costosos en cuanto a su costo lo he dicho, prefieren comprar dos medias del dólar que les va a durar cada una una puesta en vez de comprarse una sola media fina que les va a durar bastante escúchame lo que te voy a decir, esta no viene de mí, esta viene del espíritu van a venir días donde podrás ir a comprar los cubiertos para tu casa que tú quieres no los que te brinden el dólar store y lo vas a comprar no porque creas que tú mereces eso y más lo comprarás por economía porque es más economía comprar algo fino que tú te lo mereces y que es bueno a comprar algo barato que se te dañará debemos estructurarnos en la fidelidad a Dios ahí va algún amén a los del powerpoint pongan ahí ahí va amén estamos levantando una generación fiel no se olviden que dejamos de irnos a un local hace unos meses porque estamos levantando una generación fiel antes que una iglesia sólida en términos de edificios la persona que aprende a vivir en fidelidad a Dios está listo para que Dios le confie la persona que aprende a vivir en fidelidad a Dios pero siempre el cielo es para Él ¿quieren saber cómo vive el que no aprende la fidelidad a Dios? ¿sí? ok el que no aprende a ser fiel va a aprender a vivir gota a gota aprenderá a vivir escondiéndose a las deudas aprenderá a temerle a todos los bills que le llegan en su casa el que no es fiel a Dios en sus diezmos y ofrendas va a volverse experto en comprar lo ordinario y va a aprender a remendarlo el que es infiel en sus diezmos aprenderá a sacarle hasta la última gota a la mantequilla esa tajada de pan queda como una vez entre mantequilla y el raspado que le queda del el que es infiel a Dios aprenderá donde están los mejores almacenes de segundas ellos siempre se sentirán felices de haber encontrado la basura que alguien botó y lo peor de todo digan and the words of everything the person that is not faithful in their tithes and offerings will learn the verses to show that their infidelity is not a sin give me an applause to God we end I'm just going to give you this verse and we're going to go home after this hit we have all learned Matthew 5 14 to 16 Vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres y mujeres de Toronto para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos hay poder fuertes y aplausos todas las bombillas puestas alto mire 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 la razón es porque queremos que eviten más obstáculos tú eres la luz de esta ciudad tú eres la luz de Toronto tú eres la luz de Canadá estas palabras me gustan cuando Jesús las dijo nosotros soy la luz del mundo Dios desde el cielo ve el planeta tierra y lo ve oscuro lo único que tiene luz en este planeta eres tú y Dios ve este planeta gracias a ti tú eres la luz de Dios para Canadá es por esto que Dios necesita ponerte en alto para que la luz que hay en ti pueda alumbrar a muchos nunca una lámpara se pone debajo de una mesa a menos que no estés buscando en el suelo a la mesa esa debe ser la razón por la que muchas iglesias arrojan la gente al piso con la ilusión de que encuentren basura con la ilusión de que encuentren de la luz y Dios te quiere poner en alto para que brilles bien alto hay algunos casos donde se ponen las lámparas sobre la mesa ¿cuántos tienen lamparitas de noche? lamps over the tables generalmente uno pone la lámpara de noche en la luz 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 así que la luz no llena en la otra persona usted duerme con su esposo o su esposa pone la lucecita aquí para que no le dé al otro y pueda dormir tranquilo ¿no? igual es en la parte espiritual la religión tiene la lucecita en la mesa para que alumbre aquí a la familia de la fe y si nos está alumbrando aquí no está alumbrando afuera no despierta a nadie y el objetivo es que todos sean despiertos tengamos cuidado por la razón más triste porque no los despertamos ¿ustedes entienden lo mal escrito le está diciendo? tener una luz que la gente nos la respete y nos respetan porque no los molestamos Dios necesita llenarte de él Dios necesita que brilles con intensidad el paso siguiente Dios te va a poner alto Dios te va a posicionar tú eres útil para Dios en cualquier lugar porque en todo lugar hay gente necesitada pero si tú te preparas para estar arriba Dios te va a poner arriba asegúrate de estructurar tu vida para las alturas de lo contrario lo peor sería estar arriba porque caerías estrepitosamente porque vas a caer y en una muy difícil pero si te estructuras pero si te estructuras para tocar cuántos quieren ser esa luz de Dios para estar en la vida ¿cuántos quieren ser esa luz de Dios ¿cuántos de ustedes de Dios de Dios Gracias por ver el video.